los habitantes de la luna los selenitas la vida extraterrestre siempre ha sido terreno de gran imaginación y curiosidad muchos tratan de representar las formas de vida que habitan en diversos planetas y sobre esto han sucedido extraños casos donde en algún momento se creyó que estábamos más cerca de los habitantes de otros planetas entre estos pueden estar humanoides y en lo que la tierra pudiéramos definir como plantas y animales ya que tenemos la tendencia de creer que en otros mundos la vida es muy similar a la que conocemos el 25 de agosto de 1835 el periódico new york sun anunció la primicia que revolucionaría el conocimiento sobre la vida extraterrestre john herschel había encontrado vida en la luna tan solo citar como autor de la nota a herschel fue suficiente para dar legitimidad a la noticia ya que él fue el descubridor de urano y había creado la cartografía completa de misterios celestes según el diario herschel con un gigantesco telescopio de 42 mil aumentos había podido observar en la luna terrenos verdes mares de aguas cristalinas e islas y playas paradisiacas también vio animales como rebaños de bisontes diminutos de un solo cuerno y de ciervos gigantes además de una rara especie de unicornio azul pero el plato fuerte llegó con el descubrimiento de los humanoides que sólo los diferenciaba una cosa con los habitantes de la tierra y era que éstos tenían alas por lo que fueron bautizados como los hombres murciélago estos vivían en torno a una especie de templo de zafiro y según herschel estas tribus de selenitas ya conocían el fuego una noticia increíble que con los días se divulgó por todos lados por el hecho de por fin saber que no estábamos solos en el espacio hasta que se dio a conocer que herschel no había tenido nada que ver con esto sino que la noticia había sido obra del periodista de nombre richard adams con el único fin de mofarse del astrónomo tomas dick un científico considerado serio que estimaba la población de la luna en 4.200 millones de selenitas aunque otros creen que en realidad fue para incrementar las ventas del periódico que finalmente se cumplió al ser ese momento el tiraje impreso más grande del mundo entero a este caso se le conoció como de great moon ox una idea similar sobre habitantes en la luna ya se divulgaba antes de que neil amstrong posara su pie sobre la superficie lunar numerosas personas y diversos científicos sostenían la creencia de que la luna estaba habitada incluso los habitantes de nuestro satélite natural ya tenían nombre propio en caso de existir ellos se llamarían selenitas en 1865 julio verne en su obra de la tierra la luna imaginó a estos seres quienes se enfrentaban a los exploradores provenientes de la tierra como ejemplo de la creencia de vida en la luna tenemos que en 1801 hg wells publicó su libro el primer hombre en la luna en donde se encontraba plagada de insectos inteligentes que se dividían en castas hace más de 2000 años el filósofo griego metrodoro afirmaba que creer que el nuestro es el único mundo habitado en el espacio infinito es tan absurdo como asegurar que en un vasto campo sembrado ha crecido sólo una espiga de trigo en los inicios del cine en 1902 el visionario george melis realizó la película viaje a la luna basada en los textos de julio verne en donde científicos de la tierra llegaban a la luna para tener que verselas con sus extraños habitantes mucho antes en el siglo 5 antes de nuestra era el filósofo griego anaxágoras creía que la luna estaba habitada y que los gérmenes invisibles de la vida que son la causa del origen de todo lo vivo estaban sembradas por todas partes lo que sí dijo el famoso astrónomo william herschel incluso fue aún más inverosímil que la historia de los helenitas en la luna él creía que el sol estaba habitado y que las manchas solares eran agujeros en las nubes luminosas por donde podríamos ver a sus habitantes te imaginas el aspecto de los habitantes del sol no yo tampoco el alemán johannes clipper famoso por sus tres leyes del movimiento planetario también se unió a la idea de la existencia de la vida en la luna por lo que escribió un breve cuento llamado somnium en el que narra un encuentro con habitantes de la luna muchos consideran este el primer cuento de ciencia ficción de la historia en el siglo 18 carl frederich hieronimus escribió la serie de relatos las aventuras del varón muchasen donde éste viajaba a la luna y observaba que algunos de sus nativos tenían cara de mastín con los ojos cerca de la parte baja de sus narices además helenitas de casi seis metros de altura que vivían en los árboles y podían separar sus cabezas de sus cuerpos criaturas completamente extrañas incluso el gran edgar alan poe escribió un relato llamado las aventuras sin par de un tal pifo en el cuento alan poe narra las peripecias que el holandés hans tiene al viajar a la luna en un globo en donde encuentra seres bastante curiosos según poe los habitantes de la luna eran de aspecto feo sin orejas apéndices inútiles para su atmósfera ignorantes y torpes en el lenguaje sin duda eran bastante diferentes a como se los imaginaron muchos otros escritores y científicos y es que al ser el sol y la luna los astros más visibles en nuestro cielo desde la antigüedad se les interpretó con leyendas y curiosidad sobre la existencia de seres viviendo en ellos Cyrano de Bergerac igualmente escribió sobre la luna en 1657 este texto trataba de un viaje imaginario llamado la historia cómica de los estados e imperios de la luna gran parte de lo descrito es sobre los habitantes que ahí conoce por eso en su honor se bautizó uno de los cráteres lunares como Cyrano ya en el siglo 20 el británico H. G. Wells relata los primeros hombres en la luna de 1901 el viaje extraterráqueo de un empresario y un científico que se topan con una luna habitada por una civilización que se refugia en cavernas del subsuelo como lo hacían los primeros hombres primitivos en la tierra los selenitas quizás sólo han existido en el imaginario del hombre y al parecer su inexistencia fue comprobada a lo largo de las diversas exploraciones lunares así que la huella que dejó Neil Armstrong no sólo fue de conquista y avance tecnológico sino también de conocimiento y comprobación de que nuestro satélite natural no alberga vida sin embargo el lado oscuro de la luna es un sitio que aún guarda enigmas y puede ser que esconda verdaderos selenitas que quizá no sean como los hemos imaginado pero si pudieran tratarse de microorganismos quién sabe nosotros no tenemos la información completa de lo que las grandes potencias han hecho en nuestro satélite natural incluso muchos aún siguen alegando que la llegada a la luna sólo se trató de la falsedad más grande que nos han hecho creer ustedes qué opinan bien chicos hasta aquí ha llegado el vídeo de esta semana los selenitas que les pareció este tema yo creo que está bastante interesante déjenme su comentario que es muy importante para saber si les ha gustado y sigo haciendo este tipo de documentales con historias asombrosas también su like y suscríbanse a este canal que es importantísimo para que pueda seguir haciendo vídeos nos vemos en el siguiente capítulo pero antes les voy a dejar dos links en la descripción de este vídeo que son de dos vídeos que hice de otros temas así que de regalo van esos dos links de esos dos vídeos vayan a la descripción del vídeo y denle clic nos vemos en el siguiente capítulo